Muy buenos días hermanos y hermanas, recibe toda clase de bendiciones el día de hoy con esta poderosa oración. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.9 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas concentrarte en todo lo que quieres lograr hoy. Pídele su ayuda a Dios y escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras le agradecemos por este nuevo día. Oh Jesús Redentor, Autor y Consumador de nuestra fe, te suplicamos desde lo más profundo de nuestro corazón, contrito y humillado, que no permitas que se extinga la hermosa luz de nuestra fe. Acuérdate de tus antiguas misericordias, mira compasivo la viña que tú mismo plantaste con tu diestra, que ha sido regada con la sangre de miles y miles de mártires, con las lágrimas de generosos penitentes y las fatigas de los celosos apóstoles y fecunda oración de tantos cristianos fieles. Aunque nos aflijan las enfermedades, nos consuman los disgustos o nos afecten los infortunios, que nunca nos falte la fe, porque ricos somos con este don precioso, y podremos soportar con grandeza todo dolor y nada podrá alterar nuestra felicidad. Oh Jesús Autor y Consumador de nuestra fe, concédenos la paz y la unidad, confórtanos y consérvanos en tu santo servicio, para que por ti y en ti vivamos siempre. Quédate con nosotros, pan de vida eterna, danos la fuerza de una solidaridad generosa con las multitudes que aún hoy sufren y mueren de miseria y de hambre, diamados por epidemias mortíferas o arruinadas por enormes catástrofes naturales. Nosotros, hombres y mujeres, tenemos necesidad de ti, Señor resucitado. Quédate con nosotros ahora y hasta el fin de los tiempos. Haz que el progreso material de los pueblos nunca oscurezca los valores espirituales, que son el alma de su civilización. Por la fuerza de tu resurrección, ayúdanos, te rogamos, en nuestro camino, porque nosotros creemos en ti, en ti esperamos, porque sólo tú tienes palabras de vida eterna. Tú completas mi yo, me llenas en lo que me falta, y me falta todo, y me llenas en todo. Sin ti estaría incompleto, incompleta, sin ti me sentiría pequeño, pequeña. Contigo me siento gigante, contigo me siento completo, me siento completa. Ocupas el gran espacio vacío de mi vida, logras mi existencia. Cuán maravilloso eres, cuán necesario para mí. Gracias por tenerme tan cerca, tan cerca, que te puedo sentir. Siempre me acompañas, siempre me sustentas, no me dejes nunca. Llegas por las mañanas, y te quedas conmigo hasta la noche, y aún en las madrugadas. Gracias, Dios mío, por darme la bendición de tener un día más. Gracias, porque hoy nuevamente puedo ver lo grande que es tu creación y amor. Hoy soy una persona feliz, afortunada y agradecida por tener una nueva oportunidad para llevar un día lleno de paz, amor, protección, y lo más importante, tu guía. Hoy tendré la fortaleza para superar cada obstáculo que se interponga en mi camino. Hazme valiente y fuerte como lo eres tú, Señor. Haz que tu amor cubra toda mi vida y todos los que están a mi alrededor y en mi camino. Cada día que comienza, yo oro para que tú me escuches y me respondas con tu gran generosidad y bondad. Sé que mi alma te necesita cada día, y tú me otorgas todas las bendiciones. Confío en ti, y sé que contigo estaré seguro, estaré segura. Sé que a tu lado todo lo podré cumplir. Es por ello que en tus manos coloco cada día de mi vida, para que guíes todas mis acciones, y con tu amor pueda alcanzar cada uno de los propósitos y metas trazadas. Señor mío, aleja a todas las personas que deseen verme caer. Aleja a los envidiosos y malintencionados, y llévame solo por caminos de luz, de amor y de paz. También, Señor, ruego para que tu protección esté siempre sobre mí, para estar bajo tu cuidado y fortaleza. Dame tu paz, Señor, esa paz que escapa a toda comprensión de la mente humana. Aunque bramen las aguas, aunque el rayo aterrador hiera los espacios incendiándolos, aunque los montes se conmuevan y salten sobre sus bases, sepa yo conservar mi serenidad, sabiendo que tú estás conmigo, y que en donde tú estás, nada malo puede sucederme. Señor, qué bueno es amarte, oh, qué bueno es serte fiel, qué bueno es en todo tiempo una alabanza tener para ti. Quiero alabarte, adorarte en espíritu y verdad, y así poder compartir tu amor con la humanidad. Es necesario entregarse sin reservas, mi Señor, para poder conocer ese verdadero amor, aquel que tú nos mostraste en aquella cruz, manifestándolo al mundo en tu Hijo amado, Jesús. Para ello, perfeccioname, Dios mío, perfeccioname en tu amor, para guardar siempre puro y santo mi corazón. Ese amor que es sufrido, que en vez de recibir, da, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Aquel que no tiene envidia, no sabe de vanidad, todo lo cree y soporta, que es y siempre será, es el camino excelente, también es la ley real. Es mayor que la esperanza y que la fe, la caridad. Ese es el amor, Dios mío, que quiero manifestar a este mundo, que se pierde porque no sabe amar. Llena de amor a tu pueblo, que se establezca la unidad, para que entonces podamos al mundo testificar que el rey de reyes hoy reina y por siempre reinará. Señor, que gran cambio produce en nosotros el pasar una hora en tu presencia. ¿Qué cargas tan pesadas nos quitas del pecho? Eres refrescante como una lluvia en verano. Nos arrodillamos y todo a nuestro alrededor baja y nosotros subimos, y todo, cerca o lejos, se destaca en el nítido horizonte. Débiles al caer de rodillas, pero fuertes al levantarnos. ¿Por qué hemos de ser débiles o fríos, angustiados o ansiosos? Cuando orando, tendremos paz en ti, gozo, fuerza y valor. Me acobijo bajo tus alas, Señor. Sé que ahí siempre estaré seguro, siempre estaré segura. En el nombre de Jesús. Amén. Si te ha gustado esta oración, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día. Y recuerda que los milagros siempre suceden.